Hablando de golpes, buen día Omar Seijo. Buen día Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Estás viniendo a la mañana de Juan Domingo. Sí, ¿cómo estás, hijo? Bien, todo bien. Bueno, hoy me quería referir un poco a las veces que Perón se refirió a la descapitalización del país y básicamente a lo que describía cuando había un verso a nivel de política económica de Raúl Escabino Ortiz, y decía que la crisis es la crisis óptima. La mejor crisis del mundo es la crisis perfecta, la que nadie podrá superar ni demostrar, porque nadie puede explicar cuáles son las causas. O sea, Mojelito no tiene la voluntad de explicar cuáles son las causas. Porque solo existe la imaginación y los tenebrosos propósitos de quienes la utilizan como pretextos para desmanterar el país y sumirlo a la verdadera y permanente crisis económica espiritual que caracteriza a toda colonia de factoría, donde nosotros exportamos litio y la empresa que la exporta paga un 2% de lo que ve. Cuando Bolivia tiene una empresa estatal de litio, y el 100% de la renta que produce la actividad, se valora un 2% que más, que le incorporan, porque hasta producen baterías, hasta hay una línea de autos que están produciendo eléctricos. Nosotros quedamos con el 2% de un recurso no renovable, y que en algún momento se extinguirá. Y que aconsejmente produce, o sea, ayuda a resolver el uso de energías renovables, ¿no? O sea, que parezca contradictorio el tema. Por eso digo, esa es la crisis perfecta, ¿no? La que nadie puede explicar ni demostrar. Alguien escuchaba a ese quise bajo donde decía, bueno, volvemos al FMI porque Mágico lo trajo para acá. Bueno, nosotros debemos 320.000 millones de dólares de deuda externa. Y el procurador general del Tesoro, Carlos Zanini, ni siquiera pidió a la Corte Internacional de la ADA cuando el Fondo Monetario violó tres artículos, el primero, el tercero y el sexto, en el contrato que firmó con el gobierno de Macri, una resolución consultiva para que determinar si es legal o no es legal, como ha pasado muchísimas veces. Y nada, aparece en un fondo de Ivo Fernando diciendo, no, pero el FMI se expide a los 15 años. No me importa cuando se expida. En la medida que el FMI declara que es un problema, la deuda externa que es ilegal, no van a tener que no solo hacer la quita absoluta de la deuda que contrajo Macri, sino además indemnizarlo financieramente. Y si vamos más atrás, Alfonsín agarró 44.000 millones de dólares también, de la misma manera. Sí, cuestionaron ni siquiera un solo dólar de deuda. Eso tampoco se dice, porque forma parte de la circularidad histórica, ¿no? Es como decir, describamos a Ayrton Senna, entonces vemos el velorio levantando la copa de campeón mundial de Fórmula 1 y al rato otra imagen del cementerio. Esa circularidad histórica que nos explica que fue Ayrton Senna. Nos pasan muchos momentos de nuestro país y lo peor de todo es que no hay nada más de solvente para la justicia social que el Estado indiferente ante el proceso histórico. Estaba ante la exterioricidad, que significa nada más y nada menos que el endeudamiento brutal. cuando el último gobierno de Perón, de Isabel, el país, la industria crecía al 9% y al 8%. Entonces, si queda la anécdota del Rodrigazo, la hiperinflación, tampoco explican las causas. Si no las consecuencias, si hubo hiperinflación. Pero no explican por qué Isabel nacionalizó la busca de expendio, los depósitos, las inversiones extranjeras. Porque si no encontramos las causas, cuando las empresas en Suyter remitían al tesoro nacional, recién a 280 días, la facturación de los combustibles que le vendía y el IPF, entonces se vaciaba en el mercado de dólares y se obligaba a una devaluación del peso permanente. Pero es que hubo una razón de técnica económica. A esa razón de técnica económica se le responde precisamente con una resolución ideológica. No es lo mismo una democracia amañada a una causa, porque ya es una causa ideológica la del FMI. No es otra cosa, es una causa ideológica. No pagar al FMI significa tomar decisiones ideológicas. Como decir, nosotros declaramos la inconvertibilidad del peso con el dólar. Previvimos todas las operaciones extranjeras y monedas extranjeras en el territorio nacional. Y comenzamos a emitir créditos de producción para que todas las empresas privadas y estatales puedan producir bienes y servicios. Y eso no es inflacionario. Cuando vos emitís por contrapartida real en mercadería producida rápidamente es producible. No hay inflación. Y menos si vas en búsqueda del pleno empleo. Y más si cuando no hay inversión privada vos decidís, como hizo Perón, como hizo Perón, generar empresas estatales. Porque el Estado argentino es uno solo. Tiene tres niveles administrativos políticos. El nacional, el provincial y el municipal. Y crear empresas estatales con crédito de la producción emitida de monedas nacionales. No es previtivo. No está prohibido en ningún lado. Entonces, si el problema es de técnica económica, no. Dicen, no, porque si han escuchado a estos chicos del salario medio, hay un 7% de su pasión. Venga la matanza, donde el 65% de la gente es pobre. Y sin laburo. Y si quieren que la economía popular es juntar cartón por la calle. Dicen, bueno, y si eso es una carrera laboral con escalafón y carrera. Bueno, muchachos, estamos, nos encanta la ciencia ficción convertida en la vida real. Dicen, no es así por donde va. O sea, la revolución justicialista está aprobada y que en el 47 tenía ya pleno empleo, en el 48 ya había pleno empleo. Pleno empleo. Y la restribución jubilatoria equivalía al 82% del salario real, Así que, lo digo porque además lo practico. Yo tengo un polo digital de inclusión social donde el máximo nivel de ingresos remunerativos es de 270 mil pesos, pero el que menos gana gana el 34% de eso. Entonces, y además el modelo, el modelo, digamos, de negocio produce renta igual. Entonces, ¿qué es? Servicios de internet por fiera óptica. Bueno, es muy difícil pensar, es muy difícil pensar en una industria sin dólar porque hay muchos insumos que vienen del exterior. Sí, bueno, y se compran en pesos también. Luego tenés que Rusia obliga a pagar en rubros porque son estúpidos. Acá tenemos una fantasía con el dólar. Eso es lo que Perón llamó la descapitalización del país y del hombre argentino y la mujer argentina. Y la única manera de recapitalizarlo es con trabajo previo. Con trabajo. Y con trabajo acumulado. Así se recuperaba Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra dedicó a la cobertividad con el dólar. Y también compraban insumos en dólares, malos ingleses, una isla, nada más. Así que, bueno, compañeros, los dejo. Feliz domingo que tengan, aunque es una palabra, es una frase repadida, pero feliz domingo para todos que estén muy bien. Les mando un gran abrazo. Viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y proponer que es la Revolución Justicialista. Gracias. Muchas gracias, Omar Cérico. Por favor. Para terminar el largo rato. Así por supuesto. Chao, chao, hasta luego. Chao.